¿Qué diferencia hay entre un e-business y un e-commerce? Hemos hablado acerca de los negocios electrónicos. Ahora nos centraremos al comercio electrónico como tal. ¿Existe una diferencia? La respuesta es sí. Pese a que muchos autores consideran que son sinónimos. Sin embargo, el negocio electrónico abarca elementos más grandes e importantes que el comercio electrónico. El negocio electrónico está inmerso a la competitividad, a los clientes, a la economía, a la política, a la cultura. Mientras que el comercio electrónico, a la transacción e intercambio de un producto, bien o servicio, a cambio de dinero. El comercio electrónico, entonces, nos va a permitir desarrollar una transacción comercial de forma remota, utilizando alguna plataforma virtual como es el Internet, para poder comprar o vender un producto. Ventajas del comercio electrónico. El comercio electrónico nos permite obtener varias ventajas, entre ellas la accesibilidad y el alcance global de las ventas. Porque de alguna manera, nuestros clientes serán todos aquellos que puedan visualizar la publicación que hagamos mediante Internet. Relaciones más estrechas con los proveedores y los clientes. Muestras gratuitas en algunos casos, dependiendo el producto, como puede ser un software. Mejorar el tiempo de comercialización. Y buscando siempre la lealtad de los clientes. Marketplace es el lugar donde se van a juntar muchos ofertantes y muchos demandantes. Dicho de otra manera, es el mercado donde todas las personas y empresas se van a reunir para efectuar el comercio electrónico. Seguridad en los sistemas de información. Introducción. Estoy seguro que en más de alguna oportunidad hemos perdido algún dispositivo de almacenamiento. Una memoria extraíble. Un dispositivo móvil. Un disco duro extraíble. Etcétera. ¿Qué es lo que más te preocupa de dicha pérdida? Estoy seguro que no es el hardware. No es el dispositivo como tal. No es la información que llevaba adentro. En la medida que esa información sea más importante. Los niveles de seguridad también deben de serlos. Seguridad en los sistemas de información. Seguridad en los sistemas de información. Son las características que se debe tener en cuenta al momento de implementar un sistema de información. Esta guiada de la confidencialidad, integridad y disponibilidad va a permitir a los usuarios y a las empresas a manejar y administrar mejor la información. Recordemos que hay varios estudios que demuestran que más del 85% de vulnerabilidad a los sistemas de información se suscitan dentro de la empresa que fuera de ella. De la teoría a la práctica. Caso Wagnacri. El viernes 12 de mayo del 2017 se detectó un secuestro de equipos a escala mundial debido a una explotación de la vulnerabilidad en las diferentes versiones de los sistemas operativos Windows. La amenaza que explotó esta vulnerabilidad fue un ransomware, es decir, un código malicioso que cifra la información del usuario y exige un rescate para restaurar los archivos, identificado en el medio como Wagnacri. Este caso se hizo muy común, ya que encriptaba las carpetas y para poder ingresar a ellas nos pedía una clave. La única forma de obtener dicha clave de nuestras carpetas que estaban en los computadores era pagar a una cuenta en bitcoins para que nos proporcionen la clave y acceder a la información. Conclusiones. Hemos podido ver cuán importante es el uso del comercio electrónico en la actualidad. Más aún, en medio de esta pandemia, muchas empresas han decidido desarrollar un comercio electrónico como medio de supervivencia ante esta pandemia. También hemos podido notar cuán importante es la seguridad de los sistemas de información para las organizaciones. Si para nosotros, como personas naturales, el manejo de la información es importante, aún más lo es para las organizaciones, ya que de esta depende la toma de decisiones y las ventajas competitivas que puedan obtener. Gracias. 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 Gracias.